El Club Orcas de Chiapas agenció el primer lugar de la categoría libre en el evento 6 horas de nado realizado en las instalaciones del club con la participación de 6 escuelas. El equipo de Orcas sumaron un total de 25 kilómetros y 302 metros para que terminaran en el primer lugar. Acuática Master se quedó con la segunda posición y en el tercer lugar alta velocidad con 22.593 metros de recorrido. Y es que el evento fue parte del calendario de actividades de la Asociación de Natación del Estado de Chiapas y tuvo como objetivo que los nadadores de cada club aprovecharan su participación para su preparación competitiva tanto en alberca como para la próxima competencia que será el décimo maratón de aguas abiertas 100% cañón. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. Excelente tope amistoso de buen nivel deportivo se registró en las instalaciones del lienzo Rancho Don Jorge de Suchiapa, donde se registraron buenas puntuaciones, sobresaliendo la de Rancho Cristo Negro con 360 unidades. La escuadra liderada por Gustavo Cervantes González se llevó los honores al superar los 299 puntos de Rancho El Retiro de su hermana, en tanto que Capilla de Tuxtla quedó con 272. Con excelentes calas, gran duelo de piales, con 5 colas arriba de los 80 puntos y buenas ternas. Finalmente, Rancho El Retiro concretó 299 unidades. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. Este fin de semana arrancó el campeonato de softball 2016 con un encuentro de inauguración entre los equipos de Robizán ante Pistones, dentro de la categoría Premier, en el que el primer equipo obtuvo su primer juego ganado por blanqueada de 10-0. El lanzador Iván Gómez comenzó con el pie derecho el encuentro al terminar en segundos la parte alta del primer episodio y dio paso a su antagonista Maximiliano Velásquez, que tuvo un titubeante inicio al anotarle cuatro carreras en la parte baja. En la segunda entrada Velásquez logró maniatar la ofensiva rival, por lo que los mismos números se mantuvieron en el pizarrón. No obstante, Robizán produjo tres anotaciones más en el tercer capítulo para irse al frente por 7-0, en tanto que Pistones se extendió en ceros hasta la última tanda. Por su parte, el equipo del entrenador Olmos continuó la embestida en el cuarto rollo con una carrera y amplió a días la ventaja en el sexto tramo con dos rayitas más para concluir el encuentro. Antes del juego, se llevó a cabo la inauguración del certamen ante la presencia del público que abarrotó las gradas y con Domingo Villatoro Molano, presidente de la Liga Municipal de la Especialidad, junto con integrantes de la directiva y demás autoridades, teniendo como invitado de honor a Miguel Solís Castillejos, manager del club profesional de béisbol Guacamayas de Palenque. Minutos después, se hizo entrega de placas conmemorativas como reconocimiento a los equipos campeones del 2015, así como a los entrenadores más destacados y a las jugadoras y jugadores que obtuvieron las mejores estadísticas durante el certamen pasado. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Mari Carmen Vázquez. José López de la Universidad Autónoma de Chiapas sumó un punto en calidad de visitante al empatar a un gol con Coyotes de Tlaxcala, en juego perteneciente a la fecha 7 de la Liga Premier de Ascenso. Jonathan Salas había adelantado a los estudiantes, asistiendo de una genialidad de José Luis Acosta en la segunda mitad. Sin embargo, en el tiempo de compensación, Pablo Ortega dejaba las cosas uno por uno. Los felinos universitarios volvieron a la actividad después de no ver acción en la fecha 6, debido a que tuvieron que reprogramar su próximo encuentro ante América Premier hasta el 16 de marzo. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. El regreso de Chiapas, Jaguar, a casa no fue del todo lo que se esperaba. A pesar de que empató a uno y tuvo oportunidad de ganar el partido, después de comenzar perdiendo la contundencia en la ofensiva, no pesó y apenas sumaron un punto esperando que al final del certamen no le pese la pérdida de unidades. Cuando el marcador menos esperaba que se moviera, llegó Carlos Cisneros para poner el balón al fondo de la portería, con la colaboración de Óscar Jiménez. Luego de que el jugador de Chiapas entró al área por el costado izquierdo, y a pesar de la marca de Bigón, el jugador Tapatío tiró a primer poste donde se suponía estaba el arquero, pero que únicamente vio pasar el esférico para el 1 por 0. La insistencia felina trajo recompensas y dos de los cambios dieron resultados al minuto 74, primero cuando Alex Canero recorrió el terreno de juego, y al mandar el centro al área, Luis Rodríguez llegó para empujar el balón al fondo de la portería de Cota y poner el 1 por 1, quedando así el marcador final. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Pumas de la UNAM consigue el empate a uno ante el equipo de Santos Laguna. Dentro de la fecha 7 del torneo clausura 2016 de la Liga MX, el partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario, el cuadro del Pedregal se adelantó en el marcador por conducto del argentino Daniel Ludueña al minuto 16, pero Néstor Calderón evitó la tercera derrota consecutiva de los guerreros y emparejó las acciones de penal al minuto 41. Con esta paridad, Pumas llegó a 9 unidades y sigue fuera de la zona de la liguilla al estar en el lugar número 11, mientras que Santos alcanzó 10 puntos para estar entre los primeros 8 mejores de la tabla. Para TVO Deportes del Cuarto Poder, Octavio Coello.